Catalina Noriega, nos regocija tu presencia. Adelante, Catalina. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, 10 años del secuestro y espeluznante homicidio de Silvia Varga y todo igual, no hay condenas, el proceso sigue en suspenso y el papá de esta jovencita, Nelson Vargas, se queja amargamente del horror que supone el que no haya justicia en este país. Mi querido Héctor, un crimen que puso los pelos de punta de toda la sociedad. El secuestro de esta chica, a la que reitero, asesinaron de una manera dramática, francamente, fue un caso que volteó de cabeza a todo, por lo pronto, la Ciudad de México con repercusiones en la República. Ahí detuvieron que a la banda de los rojos se averiguó, se investigó que el chofer de Nelson Vargas había sido cómplice de este secuestro. se aprendió al chofer, se aparentemente esclareció el caso, se detuvo a parte de la banda. ¿Y qué ha sucedido? Pues que a uno ya lo soltaron, mi querido Héctor, otro está a punto de salir, el chofer es el único al que se condenó a 50 años de cárcel. Todos los demás, en veremos, pero se está hablando, mi querido Héctor, de una banda que tuvo muchísimos secuestros en su vez, que provocó daños terribles a tantas familias y que ahora está en suspenso la sentencia. Es de preguntarse, ¿cómo es posible que los tribunales necesiten 10 años para castigar un crimen? ¿Cómo es posible que ministerios públicos, jueces, todo el aparato de justicia no sea capaz de sentenciar? Pues mi querido Héctor, Nelson Vargas lleva desde el día en que desapareció su hija y posteriormente cuando la encontraron muerta demandando que se haga justicia, que paguen ese delito quienes lo cometieron. 10 años y no acaban de completar un juicio. Mi querido Héctor, ¿a qué nos atenemos? Si Nelson Vargas es una personalidad reconocida, es un hombre que tiene para pagar abogados. En fin, todo lo que según esto demandan los tribunales y sin embargo no ha ocurrido nada, pues mi querido Héctor, el resto de la población a la deriva en esta cuestión de la aplicación de justicia. ¿Ya eso fue todo? Pues... Me sorprendió tu final. Yo creo, mi querido Héctor, que es algo tan inauditamente frecuente. ¿Y actual? Cuántísimas inocentes están en la cárcel en condiciones de que no van a juicio y ahí se pasan años. Ya lo habíamos comentado hoy temprano, de un burocratismo, de un desinterés y sobre todo de otros factores que influyen, que coinciden. Y creo que en este caso influyó el hecho de que Nelson Vargas causó el enfado del presidente. Los tuvo duro, 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 duro y el presidente dijo... Ah, sí, pues, vas a ver. Pero... A mí me desimpresión. Fue en el Calderonato, mi querido Mario. El crimen fue en la época de Calderón. Sí, fue a Calderón al que hizo disgustar Nelson Vargas y el Calderón, el que dijo, pues, no ha estado molestando mucho. Pues, sí, lo estuvo molestando mucho, pero ya cambió el sexenio y la situación sigue en las mismas. Y, además, pues, se presume que el Poder Judicial es independiente. Ya era hora de que hubieran juzgado a estos individuos y les aplicaran las sanciones correspondientes antes de que queden en libertad y puedan seguir con sus pechorías. Oye, Catalina, pero en realidad no hay un solo secuestrador sentenciado. La única que fue sentenciada fast track fue la francesa. Pero de ahí en fuera, ¿a qué otro secuestrador que ha sido detenido ha sido sentenciado y que ya esté purgando su condena? Hay algunos. Adela, sí hay, fíjate. El otro día justamente leí de un secuestrador al que le aventaron 250 años de cárcel. No recuerdo exactamente en qué entidad fue, pero la pena era eterna. Hay algunos, pero francamente, todas estas bandas quedan en la absoluta impunidad y aquí no se hace nada. Muy justa su indignación de este hombre protestando públicamente. Gracias, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.